Pasamos de un momento emocionante, de un si se puede, a una colectividad, pasamos del llanto a la alegría, al señor que habla al revés, para mí habla siempre al revés. En Sevilla, en Sevilla, eso, y llegó el turno de la colectividad austríaca, en este programa, que le abrimos las puertas a todas las colectividades, cosa que nos enorgullece que pase aquí en Sábado Show, llega el turno de la colectividad austríaca. Ellos son el grupo Los Alegres Tiroleses, qué lindo, vestiditos de tiroleses, son 24 bailarines y van a hacer un baile típico austriaco-tiroles. Trajeron cerveza, a mí eso me asocio con la cerveza, asocio con la cerveza, trajeron cerveza, si no se van, no trajeron, pero se la tomaron todas, me parece. Otra cosa, atención, atento.